Hola, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina el Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un tronco navideño. Van a ver qué rico y qué sencillo. Para ello vamos a utilizar este pastel sorpresa de tres estrellas. Esta es la nueva presentación, antes venía en una caja azul, todavía hay como que de las dos. Se los menciono porque este es un pastel muy simpático que se puede hacer sobre la estufa. En este caso el tronco sí lo vamos a hornear, pero bueno, para que sepan qué pastel es exactamente. También vamos a requerir para el pastel tres cuartos de taza de leche y tres huevos. Esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para la parte de pan del tronco, vamos a decirlo de alguna manera. Para el relleno vamos a necesitar media taza de rompope, una lata de duraznos en almíbar picaditos, nada más les escurrimos el almíbar y 400 mililitros de crema para batir. Y luego para decorar vamos a utilizar estos como barquillos, que le llaman, que son estas galletas así que parecen como puros. Y también algunas frutas pueden ser zarzamoras, frambuesas, fresas, lo que quieran, frutitos del bosque. Vamos a necesitar también un poco de papel encerado o papel estraza, pueden usar cualquiera de los dos. Y vamos a necesitar para engrasar ya sea manteca o mantequilla y harina. Y eso es todo. Primero que nada mezclamos en un tazón la harina preparada para pastel sorpresa 3 estrellas, con los huevos agregándolo uno por uno sin dejar de batir. Vamos a incorporar la leche poco a poco y continuamos batiendo hasta que desaparezcan todos los grumos por completo. Por otro lado engrasamos una charola, la cubrimos con el papel encerado, volvemos a engrasar y cubrimos con un poco de harina. Vertemos la pasta a la charola hasta llenarla y la emparejamos muy bien. Horneamos en horno previamente calentado a 200 grados centígrados por 20 minutos o hasta que el centro esté firme. Lo retiramos del horno y lo tapamos de inmediato con otra charola y lo dejamos que se enfríe así para que no se seque. Para preparar el relleno batimos la crema bien fría, agregamos poco a poco el rompope hasta que alcance una consistencia firme. Por otro lado cortamos la orilla del pan si acaso no quedó parejo, lo colocamos sobre papel encerado o estraza y le untamos una capa bien generosa de crema. Esparcimos los trozos de durazno. Con la ayuda del papel lo vamos a enrollar cuidadosamente para que no se salga el relleno y refrigeramos durante dos horas o hasta que tenga una consistencia firme. Retiramos el papel, cubrimos con la crema restante y cortamos los extremos a sesgo. Decoramos con galletas y zarzamoras. Pues ya ven que fácil es preparar este tronco navideño que se ve delicioso. Además pues la harina del pastel sorpresa está diseñada para hacerse sobre la estufa. Así es de que si quieren hacer un pastel con ella, maravillosa. Vamos a ver que tal nos quedó este. El pastel está divino, las frutas, la frutita y el durazno, buenísimo. De verdad, la crema. ¿Qué les puedo decir? Si les gusta esta receta, manita para arriba. Les dejo aquí la liga para imprimirla en cocinaycomparte.com para seguirnos en Cocina al Natural y para encontrar con qué acompañar este delicioso tronco navideño. Déjenme, los dejo con el antojo. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.